hola amigas y amigos soy enrique y hoy estoy aquí con vosotros con vosotras porque quiero enseñaros de cerca muy de cerca como siempre dos herramientas de la marca opinel se trata de las sierras o serruchos como dicen ellos plegables una es la opinel número 18 y la otra es una opinel número 12 de la opinión número 12 ya me lo habréis visto usar en un vídeo que hice al aire libre y bueno pues tengo las dos son dos sierras que creo que hay que tener en cuenta antes de elegir una herramienta pues para cerrar madera para cortar madera en varios ámbitos pues en el ámbito del campo del bushcraft o de la supervivencia o del monte en general de la naturaleza y luego también en el ámbito pues de la jardinería porque son dos sierras que se pueden utilizar muy bien pues para la poda de arbustos o para para la poda de árboles cuando se trata de podar pues ramas que no sean de un tamaño desmesurado de acuerdo vamos a ver una y otra una al lado de la otra no quiero hacer una comparativa porque son dos herramientas que no son comparables son distintas no intento enfrentar una con la otra a ver cuál es mejor sino ver diferencias y similitudes ver un poco en qué se parecen y en que se distinguen una de otra en el caso de la pequeña de la opinión número 12 ya me la habéis visto usar en un vídeo que hice bueno pues al aire libre que me puse a hice un ejercicio de con herramientas baratas qué cosas se pueden hacer y qué cosas no y esta pues es una herramienta barata bueno vamos a ver en principio características vamos a empezar por la por la opinión número 12 seguiremos por la 18 compararemos y luego voy a hacer alguna provecilla de corte en plan casero estoy en casa no estoy en el campo bueno mi intención es poco a poco ahora que viene en temperaturas más agradables pues hacer más pruebas en el campo en fin salir pues al para que veáis los productos in situ no con este fondo azul sino con un fondo verde o pardo ahora que viene el otoño de acuerdo bueno empiezo voy a empezar voy a dejar aquí la otra para que no perderla de vista y voy a empezar por la opinión número 12 se trata de bueno es un producto típico de opinel se trata de una sierra plegable de un tamaño pues bastante comedido o sea no es una exageración de producto y vamos a verlo el mango hay cosas que son comunes el mango la madera del mango es de haya de la típica madera que utiliza normalmente opinel y en este caso y en el otro pues las hojas son de acero al carbono con un tratamiento con un recubrimiento pues que en teoría evita la oxidación de acuerdo bueno en este caso en el caso de esta pequeña de la número 12 pues tiene el sistema de de seguro pues típico de opinel el bloqueo virobloc que tiene sus enamorados y sus detractores impide que la sierra se abra se abra cuando está plegada y lo impide bastante bien sabemos que el sistema no es lo más rudo que pueda poner rudo es tosco es simple no por decir alguna manera pero es eficaz no ahora si yo esfuerzo seguramente conseguiré acabar doblando la chapa metálica que lo sujeta bueno no lo sé no lo voy a probar porque a mí me gusta no me gusta hacer el bestia esta herramienta está hecha para cerrar y no voy a ponerme a hacer pruebas o sea el objetivo de del seguro cuando la hoja está plegada es que no se abra sola y no se abre accidentalmente esto no se abre con este sistema luego el sistema para la apertura es seguro el sistema viro blog así queda liberada la hoja y podemos desplegar perfectamente la herramienta bueno es bonita estéticamente digo madera de haya en el mango con un grip pues francamente buenos de los llena la mano y no cansa yo tengo una mano ya lo he comentado más de una vez de un tamaño mediano grande no soy manazas no tengo una súper mano pero tampoco la tengo pequeña vaya en una mano en fin mediano ya digo y en mi caso la llena bastante bien es cómodo es como no es pesada ahora la mediremos y la pesaremos pero bueno las características así en general tengo que decir que el agarre es bueno es cómodo a la hora de cortar en cuanto a la hoja decía que era un acero al carbono con un recubrimiento que se supone que protege la hoja contra el oxidado contra la oxidación un tratamiento anticorrosivo esta hoja que es de 12 centímetros por eso lo tiene el número 12 pues esta hoja está pensada para cortar pequeños troncos pues de no más de 8 centímetros quizá un poco más pero bueno alrededor de 8 centímetros de acuerdo bueno tiene los dientes en dos filas posicionados en dos filas y los los enseñaré más despacio comparando una con la otra para que veáis las diferencias y bueno yo tengo que tengo que manifestar que es una sierra bastante cómoda de usar y bastante eficaz y eficiente eficaz porque corta muy bien el tronco y eficiente porque lo corta con un desgaste o sea con un gasto energético que no es muy alto es decir es es cómoda es es la verdad que es eficiente no hay que hacer un esfuerzo sobrehumano para cortar un tronco lógicamente dependiendo del tipo de madera no cuando la hoja está abierta pues el sistema de bloqueo es este giramos la chapa metálica la virola giramos y aquí queda bloqueada aquí no se mueve tiene una ligerísima holgura como veis en este sentido en este no si yo la muevo así no hay holgura si yo la muevo así hay un ligero movimiento un clic 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 bueno me molesta pues no a mí personalmente pues a la hora de cortar no me supone ningún problema de acuerdo pues esta es la historia ahora la mediremos y la pensaremos y luego bueno pues de esta tengo que decir que el mango es el mismo material de madera de haya claro mucho más grande porque es que más grande lógicamente la hoja mucho más grande pues tiene que ser mucho más grande el mango de acuerdo bueno tiene esta forma igual que la otra voy a dejar aquí la otra que de fondo para que se siga viendo tiene esta forma pues porque y es lógico porque no lo he dicho pero estas sierras cortan cierran cuando traccionas cuando tiras hacia ti del mango entonces qué ocurre bueno pues esta forma lo que hace es que me ayuda a tirar hacia mí esta forma así impide que la mano se me vaya para acá lo veis es bueno como viene con un agujero en este caso generoso y en este caso un poco justito 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 para que entre un paracord bueno pues yo le pondría un una un cordón fiador para asir fuertemente la navaja a la mano y así bueno pues facilitar la tracción no que la tracción sea mucho más segura en cuanto a la hoja eso pina el 18 hay que tener mucho cuidado por cierto con los deditos porque es fácil despistarte y pegarte un corte salvaje un corte salvaje en un dedo o en la mano veis que abierta tiene unas dimensiones considerables ya vamos a empezar a ver diferencias de tamaños el mango es mucho más grande que la en la 18 y que la que la 12 y la hoja pues como veis considerablemente distintos no en este caso 18 centímetros de hoja ahora lo mediremos para comprobarlo una tontería pero vamos a hacer y en este caso 12 veis que los dientes en la 18 son mucho más grandes tienen una profundidad mucho más grande que la de 12 bueno y la verdad es que no me ha dado por medir los dientes el número de dientes que hay en un centímetro que sería una medida o por pulgada en este caso yo prefiero utilizar los centímetros pero bueno lo podemos ver también en fin el grosor de ambas hojas pues es idéntico es idéntico no es que tenga mucho grosor pero bueno se supone que en este caso este tipo de sierras se van a utilizar por tracción más que por fuerza con lo cual el grosor si respetamos el tipo de troncos para los cuales están recomendados es decir que la rama no sean de 40 centímetros porque vamos a perder el tiempo pues no tenemos por qué tener ningún problema con la hoja en el caso de la opinión 18 que no lo he dicho pues el máximo diámetro de tronco que recomienda opinel que puede ser cortados de 10 de 10 centímetros de 8 en el caso de la opinión número 12 y de 10 en el caso de la opinión número 18 a ver esto es poco es una apreciación prudente yo creo que pueden cortar troncos más más anchos con más diámetro de acuerdo bueno luego veremos despacito ahora después veremos despacito los dientes y bueno si quería comentaros sobre el sistema de seguro de esta opinión 18 y es que en su posición de cerrado primero que cuesta un poquito hay que atinar hay que tirar porque tiene una cierta holgura así hay que atinar pero en esta posición de plegado o yo soy muy torpe lo que debería hacer era apretar muy fuerte este tornillo para que no se despliegue o si no el plegado es posible el desplegado quiere decir que se abra sola pues es posible con el peligro que puede conllevar una opción obviamente es apretar este tornillo si yo aprieto este tornillo que se aprieta fácilmente porque incluso con una moneda pues lógicamente va a ser más difícil que se despliegue la hoja pero va a ser más difícil en todos los sentidos también va a ser más difícil sacarla pero bueno a mí en este caso no me preocupa muchísimo es apretar el tornillo está me preocupa más la endeblez del sistema de seguro el sistema de seguro pues consiste aquí en un cierre con bloqueo de palanca con un pestillo veis que engancha esta pieza metálica parece un clip fijaos donde enganchó la pieza decirla el enganche es muy fino muy es muy poco fijaos que al apretar incluso a se va lo veis lo meto bien está perfectamente metido y tengo que empujar con el dedo para que ahora ya al cerrar quede anclado de acuerdo si lo hago sin empujar con el dedo es decir simplemente lo pongo y tiro no 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 se ancla tiene aquí un sistema de muelle que lo devuelve a la posición pero fijaos tengo si luego así se va no no está anglando está suelto que tengo que hacer empujar ahí fijarlo poner aquí el dedito con el riesgo que conlleva tener la mano así en fin hay que tener cuidado y ahora parece que sí está anclado lo veis bueno os parece suficiente me gustaría que me dejarais en los comentarios si os parece un sistema adecuado si os parece seguro este sistema de anclaje bueno ahora me he pillado el dedo con la palanca o sea en fin pero bueno eso es culpa mía que soy un poco manazas por lo que veo pero sencillamente fijaos pongo ahí el dedo aprieto para que no se vaya y ahora efectivamente la hoja no se puede plegar pero un enganche es tan sutil que no quiero yo darle un golpe aquí no quiero hacerlo no sé si hacerlo bueno pues no se suelta pero no estoy seguro a mí no me deja disculpad el ruido a mí no no me deja muy seguro este sistema digamos yo lo veo en deble que hubiera tenido un poquito más de forma esta pieza de cajón que hubiera tenido un poquito más de forma para que una vez que ha hecho presa aquí fuera imposible que se saliera porque así ya le da golpes no se sale no quiero golpear más fuerte porque no me puedo cargar la sierra caramba hay gente que dice venga me lo cargo yo no tengo ganas que esto vale un dinero y yo no estoy aquí para tirar el dinero pero bueno quiero decir yo utilizando esta sierra tendría un poquito de cuidado vale ya dicho está señores de opinión a mí me parece que el sistema es un poco pedrestre que hay tecnología como para que las cosas se hagan un poquito mejor sin encarecer hay sierras de seis euros sierras plegables de seis euros chinas que el sistema de seguro es mil veces mejor que éste sea todo dicho de paso tiene otras problemas que es un plasticucho los de otras sierras que habla calidad no es la misma la hoja pero en fin lo que es el sistema de seguro de opinel en este caso para mi gusto es una castaña pilonga salvo que yo esté equivocado y alguno de vosotros me digáis enrique eres un más tuerzo eres un pedazo de bruto porque has hecho no sé qué mal a lo mejor me estoy equivocando bueno la hoja viene con el mismo tratamiento y bueno vamos a ver ahora a continuación medidas y lo que vamos a mirar un poquito como son los dientes de acuerdo voy a poner por aquí el tapete para medirlo porque no solamente es la medida del de la hoja sino la medida en general de la sierra plegable en este caso la grande mide 240 milímetros 24 centímetros y la pequeña pues mide en este caso 16 y medio 17 vamos a así por encima 17 centímetros de acuerdo bueno no voy a mirar ahora mismo el ancho o si cuatro en este caso y en este caso pues tres más o menos no tiene mucho interés eso en cuanto a la hoja lógicamente la pequeña pues mide estamos hablando de la pinel número 12 y mide 12 como no podía ser de otra manera estaría bueno y en el caso de la grande pues estamos hablando de la pinel 18 y mide 18 bueno mide 19 lo que pasa es que el filo útil son 18 de acuerdo bueno el mango en el caso de la grande pues por diferencia aproximadamente 23 y en el caso de la pequeña pues por diferencia también serían 17 bueno pues esto lo que hay estas son las medidas no voy a medir el ancho de pala porque aquí no tiene mucho interés pero bueno vamos a ver ni el ancho de pala ni el grosor de la hoja porque debe ser un milímetro o algo así tampoco creo que tenga mucho interés viene sin funda ninguna de las dos lleva funda con lo cual pues bueno a mí me hubiera gustado una pequeña funda pero como no hay pues no hay habrá que hacérsela el que sepa hacer fundas de cuero pues fijaos qué ocasión lo que sí le voy a hacer es poner unas unos cordones fiadores porque yo creo que aquí sí que lo merece esto sí es importante porque si lo llevamos en la mochila el peso además del bulto que la diferencia grande el peso importa en este caso el peso sí importa la grande mide 179 pesa 179 gramos como podéis ver 180 más o menos y la pequeña 110 gramos son 70 gramos de diferencia bueno 110 180 ninguna de las dos pesa mucho la verdad que los materiales con los que están hechas ambas sierras pues son relativamente ligeros para para lo que son bueno vamos a ver de cerca ahora los dientes de ambas sierras tienen dos filas ahora sí que voy a apartar la la otra tienen dos filas o los dientes digamos pareados en hacia un lado y hacia el otro lado o sea uno se dirigen hacia allá y los otros se dirigen hacia allá bien y todos ellos hacia el mango es decir esta sierra como he comentado corta cuando tiro de ella no cuando empujo sino cuando tiro bien vamos esta sierra si tiene uso no la otra la otra la voy a estrenar delante de vosotros la tengo hace tiempo ya lo que pasa es que dije voy a dejarla para cuando la muestra en mi canal de youtube luego la empezaré a usar tengo muchas sierras no sé cuántas tengo y voy a ir poco a poco mostrando todas y haré comparativas en fin sierras plegables me refiero siempre orientadas al buscraf fijaros los dientes bueno veis que tiene que van alternados contrapeados uno tiene el filo hacia el lado derecho tal como lo estoy mostrando ahora y el otro tiene el filo lo que es la zona que corte que corta hacia el lado izquierdo de acuerdo contrapeados para dar un corte rápido y uniforme de acuerdo vamos a ver ahora la otra bueno no voy a cerrar la voy a dejar aquí abierta la otra sí que voy a intentar poner la función macro del vídeo voy a hacer un pequeño una pequeña pausa solo para poner la función macro bueno pues aquí estoy de nuevo con la función macro fijaos aquí que bien se ve como están configurados los dientes y como se nota que esta hoja está sin usar está impoluta que bien se ve ahí hacia donde se dirigen los dientes hacia el mango verdad a ver si enfoca ahí y como de un lado son planos por si os fijáis en cualquiera de los dientes que ahora estoy en la función macro y cabe el dedo aquí se ve un dedazo pero cualquier diente que cojamos que elijamos perdón pues veis que está afilado de un lado y no del otro aquí está plano y aquí afilado no sé ahora mismo lo estoy mirando y no sé si tiene tres planos de afilado cada diente porque no sé si la punta hace otro plano ahora mismo no lo percibo si es el sistema japonés pero parece que sí bueno pues este es el filo pero fijaos no son iguales se parecen pero no son iguales veis como es este lado y como es este aparte del tamaño claro bueno si nos enfrentamos podemos ver que si están contrapeados también pero que el tipo de afilado varía ligeramente y bueno se puede ver que que los dientes de de la pequeña están más juntos hay más dientes parece por por centímetro que en el caso de la grande pero no sé si no lo he medido la verdad que no lo he medido pero si es así bueno pues estas son las dos y ahora voy a poner otra vez el vídeo en una distancia normal y ahora lo que voy a hacer es alguna provecilla a ver qué tal va pues cualquiera de los dos voy a utilizar para la prueba una madera de encina no muy gruesa debe tener pues como un par de centímetros de grosor porque no voy a estar aquí dos horas cerrando no voy a hacer ningún campeonato de a ver cuál corta mejor sencillamente voy a cortar con ambas voy a intentar compartir pues el palito con ambas y daros mis impresiones y que vosotros mismos veáis cuál os gusta más en principio preveo que la más grande va a ser la más potente y la más rápida pero bueno hoy nunca se sabe yo esta pequeña la utilizo bastante y tengo que decir que es chula que es muy útil muy llevadera o sea no pesa está para llevarla a la mochila y casi que en el bolsillo de acuerdo y la otra pues es un poco más armatoste ya os he comentado lo del cierre bueno pues esto lo que ahora nos vemos con voy a cambiar la cámara de ángulo y nos volvemos a encontrar ahora mismo hasta ahora bueno amigos pues nada espero que se vea bien que el plano sea bueno la opiné el número 18 por aquí yo creo que el plano va a ser bueno que se va a ver bien y la opiné el número 12 por aquí de acuerdo esta madera que voy a cortar pues tiene aproximadamente un diámetro de dos centímetros y medio hay que destacar que es madera de encina que no sé cuántos años lleva secándose pero debe llevar que por lo menos como mínimo desde el 2016 se está secando desde hace mínimo cinco años que fue cuando la compré con lo cual no sé cuántos años llevaría ya secándose desde que la cortaron pero vaya es una manera lo que quiero destacar con esto es que es madera muy seca este tipo de herramientas están pensadas en buena medida pues para cortar ramas verdes no ramas secas con lo cual bueno pues el rendimiento no va a ser el mismo pero bueno vamos con ello vamos a empezar con la pequeña insisto que no voy a batir no voy a intentar batir ningún récord de corte con sierra porque tampoco soy un especialista me toca cortar madera con mucha frecuencia pues por mis propias plantas y árboles y arbustos pero no soy un experto cuando todo se ha dicho de paso esta madera tiene nudos esto es un nudo por aquí otro nudo por aquí y tiene otro aquí por detrás voy a intentar cortar justo entre nudos y vamos allá pues nada empezamos no voy a hacer un recuento de pasadas vosotros mismos vais a ver cómo corta insisto que corta siempre cuando traccionas veis y ya está probablemente lo que hagas sea agilizar la imagen para no aburrirnos aquí dos horas porque lo mismo tardó dos horas en cortar que que esto no yo no soy especialista va bueno como veis el corte ha sido muy rápido el corte el corte es limpísimo fijaos la madera que madera más chula ya digo encima bueno pues esto es con la pequeñita voy a hacer lo mismo aquí hay un nudo voy a cortar por aquí más o menos con la grande para que no haya diferencias bueno vamos allá por aquí el nudo por aquí aproximadamente espero que se vea bien aquí el juego es voy a intentar aprovechar la longitud bueno pues mirad está claro que en ambos casos tenemos un corte impecable impecable lo que pasa es que tengo que ser sincero o sea la diferencia es abismal o sea el esfuerzo que hay que hacer para cortar un tronquito como este ya digo que lo he medido son dos centímetros y medio más o menos de diámetro el esfuerzo que hay que hacer con la pinel pequeña con la número 12 en relación con el esfuerzo que hay que hacer con la pinel grande es que no tiene comparación con la grande va se corta sola la madera voy a hacer otra otros dos cortes insisto que los voy a agilizar no voy a hacer vídeo lo voy a acelerar para que no tengáis que estar esperando que no sea un aburrimiento de vídeo aquí viendo a enrique dale que te pego con la sierra tengo sujeta ahora mismo el tronco con un tornillo de banco y bueno pues simplemente alargo un poquito aprieto el tornillo esto es muy pedrestre el sistema que montado espero que se vea más o menos bien y voy a hacer otro corte con la pequeña aquí que no hay nudo y luego con la grande simplemente para si queréis contar los segundos no lo sé si merece la pena o no pero bueno evidentemente es mucho más rápido con la grande lo vamos a ver ahora vamos a ver Bien, bueno pues aquí tengo la galletita y creo que se puede ver bastante bien, el corte es limpísimo, la verdad es que es una gozada, corta, la pequeña corta muy bien, cierra muy bien, es la expresión adecuada, voy a apretar el tornillo porque se me estaba moviendo el tronco, la verdad es que la sujeción aquí es peor porque la estoy sujetando por un nudo pero bueno, se mueve como le da la gana, voy a ver si lo puedo sujetar un poquito mejor para que no se mueva y al mismo tiempo podáis ver lo que estoy haciendo. Bueno, muchas veces para cerrar un tronco lo más complicado es sujetarlo, más que cortarlo ¿verdad? El cómo se sujeta es importante, es vital. Hay veces que poniendo un pie encima si se trata de madera seca o que esté tronchada, que esté en el suelo y cuando es madera verde pues se sujeta normalmente sola porque por lo menos uno de los lados, el lado que está todavía sujeto con el árbol, agarrado al árbol, pues bueno, pues eso ayuda, pero en este caso es un palito que está suelto. Bueno, veis que aquí hay un nudo bestial y debajo hay otro. Voy a intentar cortar por aquí, por el borde que no hay nudos, ¿de acuerdo? Con la grande y conclusiones. Bueno, pues vamos allá. Insisto que corta a tirar. Bueno, como veis voy a ir a por el trozo que ha salido por aquí volando. El corte, el corte es impecable. El corte es impecable por ambos lados. Bueno, la verdad es que tanto por el lado de la pequeña como por el lado de la grande, en ambos casos el corte es impecable. Pero con la grande es que es un paseo, es un paseo cortar. No tiene nada que ver con el esfuerzo que hay que hacer con la opinión número 12. Mi conclusión, ¿cuál es? Pues que no me gusta ni un poco este sistema de seguro. Me parece una chapuza total el ingeniero que lo haya diseñado, salvo que yo sea un zote, como digo, un cenutrio y no me esté enterando de algo el que lo ha diseñado. En fin, es que me parece tan simple, me parece tan débil este alambrito, me parece, no sé, me parece muy poco, muy poco elaborado. Pero bueno, pero lo que es la sierra es genial. La de Opinel número 18. Os la recomiendo muy encarecidamente. No pesa mucho, no pesa mucho y creo que merece la pena, sinceramente. Frente a la pequeña, que es muy mona y que está muy bien también, pero que sinceramente por la diferencia de precio, que es algo que no os he dicho, la Opinel número 12 viene costando, es decir, esta viene costando aproximadamente 25-26 euros y la grande, la Opinel 18, pues sale aproximadamente por 42-41 euros. Si me dan a elegir, me quedo con la grande. No por el tamaño, sino por la eficiencia en el corte. Eficaces son las dos, porque las dos consiguen cortar, pero esta es muchísimo más eficiente que la pequeña. Bueno, pues ya está, aquí lo tenéis. No voy a volver a poner la cámara en el otro sentido, me quito las manos, digo me quito las manos, no, me quito solo los guantes, las manos procuro dejarlas donde están. Os recomiendo siempre utilizar guantes, porque hay una cosa que hay que tener en consideración y ya acabo para no hacerlo interminable, es que un corte con estos dientes hace tal destrozo en el tejido, o sea, el músculo lo destroza, lo revienta. De manera que siempre se dice, o yo por lo menos lo mantengo y creo que no soy el único, que un corte con un cuchillo muy bien afilado, duele, es peligroso, pero es un corte limpio. Incluso desde el punto de vista de la microcirugía, el recomponer todas las conexiones en un miembro amputado llegando a ese punto, incluso si no fuera una amputación, simplemente el proceso de cicatrización que se produce cuando el corte es limpio, es infinitamente más rápido, o sea, todas las conexiones entre nervios, vasos, etc., se producen con mucha más facilidad que si el cuchillo no está afilado. Un cuchillo con diente de sierra, o sea, el típico filo perlado, produce heridas en caso de corte, son desgarros mucho más peligrosas que en el caso de un filo recto, ¿no? Sin perlado. Pues en el caso de una sierra ya ni os cuento, o sea, no os cuento el destrozo que hace una hoja como esta en la piel o en el músculo humano, con lo cual guantes. Un guante no te va a evitar que te cortes, pero bueno, por lo menos el corte no será tan profundo. De acuerdo, dicho esto, que parezco un padre horrible, por favor, ahí desde que parezco mi padre, con lo mayor que soy. Dicho esto, muchas gracias por estar ahí, lamento, lamento que este plano sea tan cercano, muchas gracias por estar ahí y por vuestro apoyo, y espero que el vídeo haya sido de vuestro agrado. Un abrazo como siempre y hasta el próximo vídeo. Chao.